Oropo Y un joropo en guayabao es pura melancolía Si el joropo es parrandero deja la fiesta prendía El joropo allá en mi ya no se canta todos los días Entre el joropo el cantante y el arpa hay mucha armonía Cuando yo canto un joropo se anima la gente mía Porque allá en mi vecindario joropo es una alegría Oropo en la competencia es una brasa encendía Quien lo grita en re mayor tiene mucha valentía Porque en mi mayor lo gritan copleros de jerarquía Oropo en la competencia es una brasa encendía Quien lo grita en re mayor tiene mucha valentía Porque en mi mayor lo gritan copleros de jerarquía Arpa Reinaldo Roldán De Alcides Muñoz y su señora Vienen en caravana con el doctor Bermúdez Y su esposa A bailar y a parrandear al compás De este joropo Juan Lares, no te vayas a quedar Que tú eres bueno pichando, hermano Y tráete a mi amigo Alirio Llanes Que también es bueno En la fiesta de los pueblos Joropo es una porfía Y en la voz de los llaneros Se convierte en melodía Si lo canta una mujer Se oye mejor todavía Porque ellas cantan joropo Con dejos de poesía El joropo es lo mejor Que tiene la patria mía Y el campesino lo baila de noche Y todos los días Y todo el que es parrande No lo aplaude con simpatía El joropo es lo mejor Que tiene la patria mía Y el campesino lo baila De noche y todos los días Y todo el que es parrandero Lo aplaude con simpatía Joropo y toros coleados Llevan las manos unidas Joropo en una gallera No tiene pelea perdida Un joropo en la quesera Es una soga curtía Y en el corral un joropo Huele a bosta y vaquería Yo quiero que este joropo Se escuche en la geografía Y que no falte un joropo Donde haya gente reunida Porque el joropo Dibuja la llanura bravía Yo quiero que este joropo Se escuche en la geografía Y que no falte un joropo Donde haya gente reunida Porque el joropo Dibuja la llanura bravía Dibuja la llanura bravía Dibuja la llanura bravía Dibuja la llanura bravía Dibuja la llanura bravía